Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Doña Lucía. Hoy día les vamos a preparar algo como para las personas que no quieren engordar, subir de peso como yo, para estar ahí en el modelaje. Vamos a hacer un saltado de pollo con pepinillos, ahí tengo, tengo pollo. A mí no me gusta casi lo que es puro pecho, esto es, esta comidita solo es para mí. Tengo pecho con huesitos del pecho, alita, todo picado, o sea, así miren. Ahí ya le he puesto sal, le he puesto sazonador, le puse comino, pimienta y ya, ya, está con un poquito de vinagre. Aquí tengo mis pepinillos en varitas, miren, así como papitas fritas, así. Tengo, este se llama coliflor, tengo coliflor, tengo cebolla y culantro para adorar, nada más, así de sencillo. Entonces, acá tengo, ya tengo una de mis, de mis sartencitas que están ya calentando el aceite. Lo que vamos a hacer primero es agregar este pollo y darle que se fría y que, primero voy a botar el agüita, lo voy a tapar, lo voy a tapar, de ahí ya solito se va a freír. Ahí vamos a agregar, es rápido el video como les digo, ¿ya? Ya sudó, ya se coció un poco, ahora quedó en aceitito. Yo ya no le he hecho sal, no le he hecho porque al momento que yo ya aderecé el pollo ya está con todo, ya, ya queda. Yo ya de aquí le pruebo, si es que le falta una pizza, pero, pero no. Ahí se muera un poquito la cebolla, esto es como cualquiera no quiere comer colorante, ningún color adicional, solo la, el color natural del pollito y el agüita. Vamos a echar acá lo demás, ¿ya? Entonces, yo lo que suelo echarle para que le de un favorcito y como nunca me falta a mí es un chorrito de vino, este vino es dulce, ya, vino dulcecito. Y entonces le vamos a agregar el vino y le agregamos la, la, él se llama poliflor, le agregamos el poliflor y seguimos meñando. Ahí, le tapamos otra vez unos dos minutitos, ¿ya? Ahí, le tapamos. Ya, miren cómo va esto. Uy, qué rico huele. Yo creo que el vino le da un olor espectacular. Le echamos esto con la grifla y le agregamos lo que es el pepinillo. Entonces, las varitas de pepinillo. Con este pepinillo le vamos a poner a sudar solo un minuto nomás porque no quiero que se haga aguado, quiere que esté crunch, crunch, crunch. Yo lo probé de sal, está muy bien. Y le dejo un minuto, apagamos y ya servimos, huele muy rico, ¿ya? Bueno, amigos, ya, este, quedó lo que es el minuto, que lo faltaba, ya está. No quiero que suavice más. Así va quedando, ¿ven? Con este saltadito de pepinillo yo quiero mandarle un saludo muy especial a la señora Leivis del Castillo, que ella radica en la ciudad de Iquitos. Es mi prima. Ella, esto era su especialidad de ellos, comer saltadito de pepinillo. Otro que hay que guardar la figura ya para Navidad, pero no el que, el que gusta comer de esto, yo le, yo le recomiendo que se haga este saltadito. Así le presentamos, ya no lo servimos, así le, le presentamos solo en las artesitas, es para dos personas, se habla como el puro, puro le recomiendo comer. O con papitas ancochaya si quisiera. Así que, yo me despido, suscríbanse a mi canal, a YouTube, a Facebook, a TikTok y denle mucho corazoncito. Chao.